Tu misma declaración en el diario La Tercera, ¿este es el caso más complicado que te ha tocado investigar? Es complicado por todo lo que sucedió alrededor del caso. La mediatización del mismo caso hizo que muchas personas que tenían conocimiento condicionado de alguna manera de información, elaboraran su propia hipótesis. Esto se tradujo en que constantemente hubo que estar revisando versiones que no se compadecían de lo que había sucedido en la discoteca. Cada persona ideó su propia hipótesis, que lo quemaron en el incinerador, que lo llevaron a la posta de tal lugar. Todo eso fue a raíz, porque este caso causó tal conmoción por la explotación que hubo del mismo, fue un verdadero reality show, se usó la misma lógica, y provocó una serie de factores que eran incontrolables para nosotros. Héctor, usted llegó un mes después de que esto había acontecido, ¿con qué se encontró? ¿Cómo estaba la investigación antes, durante ese mes en curso? Bueno, efectivamente nosotros llegamos en el mes de diciembre, el 20 de diciembre, un mes después. El director me manda, con una tarea específica, ya había comenzado a aparecer en la prensa la posible vinculación de funcionarios de la policía de investigación en el hecho. Era algo que era recurrente, toda la semana aparecía en la prensa. A raíz de esto, él solicitó al mando zonal de la época que cada funcionario hiciera una cuenta escrita donde detallara exactamente donde se encontraba. Le remiten a él estas cuentas escritas y se da cuenta de que prácticamente hicieron un panfleto, todos copiaron lo mismo, y la firmaban nomás. Yo no tengo conocimiento y eso le molestó mucho. Entonces, la orden que me da establece qué está pasando ahí. Si hay algún funcionario de la policía de investigación involucrado, le cortan la cabeza, literalmente, de inmediato. A eso fui yo primero. Es una instrucción primaria. Primaria. Ahora, en la medida que nosotros fuimos avanzando en la investigación, nos ganamos la confianza de la jueza, porque vio que nuestro trabajo era bastante profesional, y terminamos al final cuatro años y medio con el equipo completo ahí. Héctor, para contextualizar esta conversación, quiero escuchar declaraciones de la madre de Jorge Matute Jones, de María Teresa Jones, que ha estado en más de una ocasión presente en nuestro programa, hablando desde el dolor de lo que significa para ella como madre. Pero queremos también traer la colación en este análisis que tendremos con Héctor. Por favor. ¿Tú sabes quiénes mataron a Coque? ¿Tú sabes quiénes mataron a tu hijo? Me gustaría que tú invitaras al comisario Arena, invitaras al padre Andrés que está acá, y le preguntaras que te digan ellos los nombres. Yo no voy a decir los nombres, pero ellos lo saben. El comisario Arena y el padre Andrés. ¿El padre Andrés quién es? San Martín, el padre que me ayudaba cuando se desapareció Coque. El comisario Arena sabe quiénes fueron los que mataron a mi hijo. Palabras textuales de María Teresa Jones, entrevista a Abril del año pasado. ¿Es así, Héctor? Todos los antecedentes indican que la hipótesis que nosotros planteamos es la más sólida. De hecho, no se ha caído en todo este tiempo. No hay nada que eche por tierra a lo que nosotros dijimos en su oportunidad. Y hay que tomar en consideración que el informe, nosotros lo hablamos mucho después, de que la jueza los procesa. La jueza llega de alguna manera a la convicción de que estas personas están involucradas en los hechos y los somete a proceso por obstrucción a la justicia y secuestro. ¿Tú sabes quiénes son las personas que mataron a Jorge Matuta y Jones? Lo voy a explicar a continuación. Mira, lo que quiero dejar en claro es que quien decide la culpabilidad y responsabilidad de las personas no soy yo. Por supuesto. Yo investigo hechos, yo informo hechos. Quien establece la responsabilidad penal de las personas, la autoría de algo es el juez. Vamos.